Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, juezaditos, vamos con el episodio número 25 del anime de los, ¿cómo se llama? del juego de los 7 pecados capitales, ya saben, del anime, de los 7 pecados, y pues bueno, vamos a comenzar, en esta, en este gameplay vamos a traer lo que es la historia, vamos a continuar con la historia, voy a ver, bueno, voy a ver si puedo, porque la verdad es que mis personajes no están muy fuertes, ya están más fuertes que la última vez, eso sí, pero siguen estando medio debilones, y lo único que se puede hacer, algo malo es que mis personajes más fuertes, los vergas, no los puedo meter para esta madre, para esta madre tengo que meter a estos pendejos, pero es que los tengo muy débiles yo todavía, no los tengo demasiado fuertes, entonces es medio, medio complicado, y voy a tener que meter ahorita, porque ahí todavía, ¿cómo se llama? todavía me piden meter a este, voy a tener que meter a este, pero me gustaría uno de nivel 60, de nivel 80, muy bien, no, 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 no es este, ¿quién es el que necesitaba? o no está, ni este mero ok, y vamos a ver, si tengo alguna, alguien que le pueda meter, ok, le metemos este y listo chavos, vamos a ver si con esto podemos hacer algo, nivel 80, quiero pensar que sí y pues bueno, vamos a ver, tengo 93 mil de poder deberíamos de, de poder pasarlo, deberíamos de oh, que maravilla, no solo conozco a Gouder, sino que tres miembros de los Seven Link, no sé qué madres me gustaría retaros a un combate, pero tendremos que dejarlo para otro día hoy debemos derrotar al gigante de la armadura y llevarnos su cabeza creo que ya habíamos visto este pedazo bueno, pongámonos en marcha y no podéis dejarlo en paz, por favor jajaja, esta verga el güey ya se emperró el vato pues bueno, vamos a ver a ver cómo podemos ganar esto, a ver si si la libramos, porque sí está complicada la cosa, eh este güey la última vez me destrozó pero ahorita tengo más poder oh tengo más poder, chavos debo de hacer algo a ver, amigo voy a dejar que tú que tú hagas este pedo ok no mames, no le bajo ni mierda no le bajo ni mierda, chavos no, no hay futuro para mí bueno, sí tiene muy buen armadura este compadre yo no joder bueno, por lo menos este amiguito tiene buena defensa ay, no me digas esto no me digas que ya nos estás haciendo a ver, aumenta las habilidades de los aliados vamos a ver vamos a aumentarle la habilidad de este compadre y vamos a tirar esto estas habilidades funcionan más si le pongo una desventaja al rival pero bueno oh, ese carnalito baja perro a huevo ese compadre sí está perro pero ahorita me va a hacer el último y me va a sacar la mierda pero bueno, ya que ¿qué le vamos a hacer? oh my god no lo he visto eh, bueno me bajó menos de la mitad o sea, sí baja mucho pero no sé yo pensé que de un golpe me lo iba a matar literalmente ah, pero es que también este güey sí te sube un chingo, eh no, sí otra vez vamos a subirle y vamos a activar doble vez este ok muy bien sí le ganamos sí le ganamos perfectísimo 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 muy bien podemos seguir avanzando en la historia yeah baby yeah baby muy bien muy bien amiguito pinche king es la verga, eh y nos da buenos premios yo tenía mi duda si pudimos a poder continuar pero viéndolo bien si los practiqué si los entrené algo a ver ya habéis sentido el poder de su magia ¿acaso creéis que no sé qué? no me cabe duda también tengo claro que dos no uno de nosotros morirá en la batalla pero lograremos hacernos con su cabeza menuda frialdad me temo que no me queda otra opción ok ok cógela ¿a qué te refieres? es la resolución más pacífica si no empezamos a pelear entre todos no quedará títere con cabeza entre los aldeanos y esto debería suponer cierto consuelo para los caballeros caídos ja que recuerdo no sé qué madres me caes bien goder el pecado de la lujuria de la cabra por respeto de tu fuerza y tu legendaria estatus pero como recibamos la orden de hacernos con las cabezas de los seven daily sins lo dejaremos ahí adiós ché pero bueno este compadre no mames mató al pobrecito gigante él solo quería leer porque verga porque verga lo mataron a ver vamos a ver ahora me piden necesarios y quién más me pide solo estos tres ya nada más no me piden al no me piden al otro compadre oh es que si es así a ver déjeme ver si es así ya puedo meter a la hermosa matrona ok que esta amiguita pues nos va a hacer un buen un buen parito a ver no voy a poder meter a este así si puedo ok pues bueno ya puedo meter a matrona chavos a ver me sorprende que lo has hecho pensaba que te habías apiadado del monstruo apiadarme cuando esta es tu armadura lo que estás usando con el sustituto se que no creo así son las cosas deben de haber creído que el gigante de la armadura era yo eso es porque nadie te ha visto nunca en serio entonces ni siquiera necesitaba ir de incógnito sea como sea jamás había visto un monstruo semejante repercibo un leve aroma en su magia me parece que antes era humano como humano sigue vivo no me digas que nos damos otra vez contra él a la verga bueno esforcémonos los cuatro por derrotarlo que raro que ya no tenía que meter a él mismo wey pues la amiguita matrona no sé si vaya a aguantar bueno si es que si tiene mucha defensa y es muy fuerte pero pero no sé bueno tengo más poder que ellos así que si lo logramos si lo logramos a ver meto este lo voy a atacar con este y con este vamos a ver no bajo demasiado pero vamos a ver cuánto me baja él la amiguita matrona es la ley ok me congeló muy bien muy bien puta ya tiene el ulti chavos ya valió verga el asunto a ver 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 en caso de que no pueda con matrona vamos a tener que pedir ayuda de otro de los que están ahí pero me gusta intentar primero con los que yo tengo es que necesito un personaje que lo debufe al vato reduce los rangos de habilidad a ver el pinche monstruo no había visto chavos el monstruo me quitó el bu puta mierda que mamada el monstruo me quitó los como se llama me quitó los ya valió verga esto me quitó el bufo de matrona no le va a pegar a ella me quitó el para que me pegaran solo a mi de todos modos le pegó a matrona no mames que mamada bueno todo modos le pegó a la amiguita ok este hijo de puta recarga muy rápido sus como se llaman sus movimientos chavos vamos más de la mitad ya llevamos ok esto si me va a doler y ya recargó su ulti para el siguiente turno pero mi personaje ya tiene también ulti voy a ponerle aquí para que sea el ulti sea un poquito más rápido no sé maldita sea no tengo para hacerlo el matrona otra vez ok pues ni pedo vamos amiguito bajo bien poco con este compadre bajo muy poco nada más porque es necesario ok pues no su ulti no es muy potente me congeló la amiguita ok 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 y vamonos vamos amigos usa críticos usa críticos si lo matamos porque todavía me queda meliodas y meliodas tiene una buena habilidad cuando me matan a un aliado llega con más crítico otra vez me congeló la amiguita matrona pues que tienes contra ella hombre a ver ya tenemos para el ulti ok y ok esto está bastante chido vean esto chavos ah lo cancelé maldita sea si es cierto ok pues si logramos derrotarlos con personajes propios míos perfecto y correcto no hemos pedido prestado bueno pedimos prestado uno pero porque me dio flojera como se llama conseguirme un goder y subirlo iba a estar bastante como de hueva y no tengo ningún goder de niveles sr por favor no vamos acaba con él idiota es una flecha de luz en que piensas capitán podías haber acabado con él es que me ha dicho una cosa fuera un caballero sagrado no sé qué y qué acaba con él pero sigue con vida me estás tomando el pelo vas a luchar goder ha dejado de moverme acabamos con él no está ido debido a una ilusión es mi poder invasión está viviendo una ilusión de hace mucho tiempo algo que ansiaba ver y aquí viene un poquito de la historia de este compadre por favor perdona a tu padre todo esto es culpa de mi debilidad no he podido hacer nada por ninguno de los dos por favor proteja a tu hermano pequeño por favor guila es el papá de adiós queridos hijos míos ah es el papá de esta morrilla de uno de los caballeros que se llama guila si es igual de irritante que siempre deberías acabar con él ya con él no puedo matarle qué él no quiso nacer de esta forma así que no puedo hacerle nada como si la gente pudiera elegir cómo nacer aparte yo me cargaré de él alto todavía alberga una parte humana otra vez vamos a pelear con él joder esta cabrón a ver la memoria de ambos dicen que Elizabeth se parecía a Liz la antigua novia de Meliodas como se conocieron Caín antiguo caballero sagrado de Danafor recuerda su historia recompensa ok recuerdo uno evento a cabrón a cabrón qué pedo con esto aquí es donde tengo que continuar mi misión verdad sí cita con Liz evento sólo usa sólo se puede usar a Meliodas ok me parece bien a ver disculpa está abierta la taberna ningún otro establecimiento parece estar abierto bienvenido usted es el señor Caín verdad el que se enfrentó al sir Meliodas en Baisel cielos estaré soñando Liz ya veo entonces Meliodas se encuentra bien menos mal ya veo entonces ok aquí tiene pido disculpas por dejar que me sirva la no sé qué no en absoluto la verdad la verdad es que me he llevado una sorpresa tienes la cara tan encantadora y una vez una voz tan suave como la suya creía que quizás Liz habría recobrado la vida si sigue si siguiese viva ahora sería una mujer bellísima acaso era su hija señor Caín todos la llamaban Liz pero su nombre era Elizabeth el mismo nombre que tú princesa ella y Meliodas eran amantes Liz era un caballero del reino rival fue apresada durante un asalto nocturno fallido y la condenaron la libró de este destino precisamente Meliodas el capitán de los caballeros sagrados de Nadanafor claro que todo el mundo estaba muy en contra pues eso me convierte en enemigo con todos vosotros oh el Meliodas eh defendió a la amiguita ok tenemos que pelear contra estos compadres pero bueno este es un Meliodas que nos dan a la verga a ver a quien me chingo déjenme ver que hacen las habilidades oye porque automático chale bueno de todos modos da igual ya ganamos oh y tiene un contraataque esta bastante interesante a ver que hace el ulti a ver cancela las ventajas y las posturas sobre un enemigo inflige un daño equivalente a los 90 del ataque y aturde durante un turno ok y esta madre que hace adopta una postura y se activa una vez al recibir un ataque inflige daño oh pues bueno vamos a hacer este vamos a ver esta si no la he visto si es diferente jajaja esta loco el ataque baja bastante bien adopta una postura a ver vato atrévete a atacarme pendejo a ver ni me ataco pendejo pues no me iba a atacar idiotas hoy se me había olvidado que había matado al que tenía la carta ay bien estúpido no tenía que haber hecho lo que hice pero bueno sin comentarios a ver que hace esto a ver implica daño equivalente 360 ataques a la verga 360 pero a nivel 2 es muchísimo demasiado ¿no? ok ahora si toma esto perro a la verga si baja un chingo si esta muy buena ¿todavía hay mas enemigos? bien 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 ya sabemos a quien hay que eliminar primero perfecto me gustó esta habilidad de meliodas esta chida su habilidad definitiva quien sabe que clase de meliodas sea este porque lo que pasa es que nosotros tenemos muchos meliodas en el juego y no se exactamente que meliodas será pero este si esta poderoso porque este meliodas yo no lo tengo ok esta la voy a activar de nivel 3 chavos nivel 3 a ver por 250 de daño ok perfecto ya terminamos con ese wey y hacemos la habilidad atrévete a atacarme perro muere su verga si baja un chingo bueno también yo creo que los enemigos también son muy débiles si lo hacemos en pvp no creo que sea tan efectivo pues bueno sigamos con la historia esto esta poniendo interesante esta poniendo mas que interesante a ver residencia de meliodas se te ve venir a la a la legua ah si no actúes como si no fuera cierto apuesto a que solo te interesa mi cuerpo como te arrimes mucho te mato no te pongas tan nerviosa ven a comer la amiguita andaba pensando mal que si es verdad que meliodas es muy perver pero pues es que es perver solamente con la amiguita como se llama con la amiguita elisabeth realmente vamos a ver otra vez tenemos que seguir así fue vendida como esclava al reino enemigo nunca se fiaría de nadie aparte de si misma lis fue vendida como esclavo al reino enemigo así que nunca se fiaría de nadie aparte de si misma quizás fue el destino a pesar de sus desencuentros lis se vio atraída hacia meliodas además desplegaba un misterioso encanto no podíamos ocultarle ningún secreto aunque todo esto pasó hace mucho tiempo claro ok sigue siendo la misma ok perfecto pues bueno vamos a matar a uno de todos modos todos van a atacar absolutamente todos así que ni pedo uy 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 este está bueno eh oh no sé bueno me voy a tragar el primer ataque ni pedo vamos vengan me gusta como quita esa habilidad quita quita bien perfecto y aquí ya nos chingamos este perro y hacemos esta ok no le voy a bajar demasiado pero vamos a sobrevivir todavía tenemos que derrotar al jefe ya me bajaron casi la mitad así que agüitas con eso ok pero bueno ya tengo el ulti así que al que al que sigue vamos a poderlo matar de for dos puta madre van a atacar dos y dos ok tengo que usar el contraataque es lo que mejor me conviene yo creo que si lo matamos es el ulti ah no no lo matamos hay que andar con cuidado verga si si ya vi que ya vi que si me bajan vida chavo tengo que matar a los dos joder no me voy a arriesgar es que no se no se si esta madre los vaya a matar bueno yo creo que si y después a este wey vamos matalo por favor no no lo mató a ver si no pierdo por pendejo bueno por lo menos maté a ese dos ataques me voy a chutar ok a este le voy a hacer el ulti y este pues no me queda de otra ok ahora si vamos a cancelar vamos a omitirlo muere de una vez perro apenitas eh porque realmente me bajaron bastante bastante vida pero bueno nos logramos sobrevivir adios amigo a tu casa perro logramos avanzar no necesito ninguna espada no quiero matar a nadie muy bien amigo meliodas el bonachón le voy a llamar vamos a ver la historia al final llegó vigilando esto desde entonces llevo vigilando es la espada la espada de la amiguita no que es esto que clase de ingente poder es este voy a echar un vistazo princesa aguarda aquí por favor aguarda aquí sirme meliodas el anciano caín una gigante como es que me conoces elisabeth chan el puerquito como habla ay 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 ok esto te va a poner interesante eh y a ver si no nos a ver si no nos piden espérenme me dieron a a meliodas ese no no creo a ver es que decía algo de SSR por no leer bien valió verga bueno luego le checamos vamos a ver vamos a continuar vamos a continuar con la última parte ya pasamos este y ya llegamos a este este es el último capítulo a ver aquí no nos piden a este lo voy a intentar jugar así chavos a ver 79 mil tengo de poder y me piden 70 mil yo recuerdo esa cara es dale aprendiz de caballero sagrado hace 10 años dale el que adoraba a su hija el que quería ser como nosotros para que su hija se sintiera orgullosa como ha podido acabar así aquí viene aquí viene dale tu te acuerdas de mi verdad ojo que haces idiota van agáchate capitán fuego contra fuego o algo así no van a ir a ningún sitio pues entonces ya basta quien pero aquí el único que tiene capacidad eres tú lárgate si no piensas luchar no vas a salvar a nadie con tus sentimentalismos baratos así solo acabarás con tu vida y con la de tus amigos van señor meliodas elizabeth toma la espada toma esta espada meliodas ok Liz no quería que lucharas te quería con vida yo opino lo mismo si debes luchar por nosotros si debes luchar por otros y es un pecado hacerlo será un placer cargar con tu culpa junto que vas a hacer ahora ella ha dejado claro lo que piensa perdóname Dave no lo dudó eh no lo dudó pobre amiguito a ver si aguanto chavo porque es que está cabrón este güey y es que este güey tiene una habilidad que te quita los bufos tengo la habilidad para que me peguen solo a mí pero esta amiguita me los quita entonces no sé si vaya no sé si sirva de algo esta amiguita de matrona en esta contra este enemigo creo que no funciona mucho pero bueno en caso de que no podamos vamos a tener que pedir ayuda de los que de los chavos que están ahí para poder pasar este escenario vamos a darle vamos espérame si miren me quitan los debuff creo ah no ok le pego a todos si aguantaron bien aguantaron bien esta vez no nos quitó el debuff el el perdón el buff el debuff digo que pedo esta vez no nos quitó el buff así que estuvo bien ok a ver vamos todo esto como le digo mi personaje más fuerte es matrona junto con el como se llama junto con el otro amiguito junto con el shin pero desgraciadamente a shin no lo puedo meter en la partida o sea puedo meterlo pero no metería a matrona y matrona me protege a los otros dos bueno ni tanto porque este wey ataca a todos no protege demasiado pero bueno el ulti si es a un solo objetivo así que si te protege contra el ulti a ver voy a tirarle esto esto y esto muy bien amiguita el próximo ya le bajamos la mitad casi el próximo vamos a poder ultilar ahí está miren exactamente la mitad casi bueno no poquito menos de la mitad le bajamos vamos activame tu ulti que raro no uso ulti bueno bueno ya se nos acabó el buffo así que habrá que hacer esto toma esto miguito ok ahora si van a ver esta habilidad chavos la habilidad del amigo van ahorita como tiene ayudante pues ya ya puede como se llama tiene una habilidad diferente está bastante molón dependiendo de que le pongas de asistente tiene una habilidad puede cambiar su habilidad aunque creo que lo habíamos visto ese pero me gusta la amiguita ok le bajamos un buen pero todavía tiene bastante rápido perro hazme tu ulti no tengo miedo ay si baja un buen no pero no tanto si la amiguita matrona es la es una mamá esta amiguita demasiado poderosa ok el amiguito ya me di cuenta que el otro compadre como se llama el goder ya me di cuenta que no baja mucho porque sus habilidades bajan nada pero una de sus habilidades que te potencia ayuda y hace un muy buen paro porque ya vieron que cuando potencie con a ese a mi personaje con king ya ven que mi personaje bajaba mucho y vean que ahorita baja poco eso quiere decir que la potenciada que te da así está muy cabrona ok tengo otra habilidad ya le queda menos de la mitad ya le queda menos de la mitad vamos a ver este este y este ok si pudimos matarlo bastante fácil la verdad no estoy batallando nada está muy sencillo es decir por la amiguita matrona es que la amiguita matrona te facilita mucho te facilita mucho este pedo y es lo que este compa ataca a todos hombre a ver vamos a meter este vamos a meter este a nivel 3 y esta madre no creo que lo matemos por eso no quise correr riesgos innecesarios aunque bueno en vez de utilizar esa habilidad hubiera utilizado un ataque de golpe tal vez si lo hubiera matado ya ya vato atáquame rápido de todos modos más en los mandados aunque el amiguito este si tiene muy poca vida vamos a hacer coreles con este compadre voy a activarle esto y listo a tu casa a dormir perro yo creo que dejaríamos el episodio hasta acá porque ya terminamos de pasarnos esta parte ya después voy a continuar quiero terminar un poco la historia me puse a avanzar yo personalmente no pensaba avanzar en la historia tan pronto pero quiero avanzar porque a ver ahorita les digo ha sido increíble capitán sin duda lo siento King no no ha sido nada sea como sea acaso es posible que los humanos se conviertan en demonios quizá por medio de una maldición o puede que fuera mediante un no se que insinúas que alguien ha creado un demonio de manera artificial o algo así si y para ello recurrieron a no se que eso no es algo que pueda pasar desapercibido para los dos capitanes de los caballeros sagrados un momento no vas mal encaminado es muy posible que los capitanes de los caballeros sagrados estén en esto algo así Dreyfus o Hendrickson y tienes alguna sospecha si la persona que creo que está detrás de todo esto el capitán de los caballeros sagrados Hendrickson en fin chico vámonos me rugen las tripas seguro que Diane está preocupada pero por el capitán no ok a ver go there si estoy aquí gracias amigo 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 me acabas de llamar amigo sé que esa palabra significa muchísimo para ti ahora soy tu amigo respondeme dale ya se murió es este el típico momento en el que lloran los humanos ok ahí termino vamos a ver quest red world 300 y pues bueno chavos ya ahorita ya pasamos acá ha desbloqueado el bosque de vascus capítulo 5 hay varias misiones disponibles ok ya tenemos el primero ok vaya grupito más animado tenéis los caballeros sagrados de danford también irradiaban energía si en efecto la princesa se parece mucho a lish tanto en aspecto como en arrojo menos mal que puede darte la espada de lish de él las gracias a la princesa de mi parte ok comenzar a ver tengo mi duda tengo mi duda me voy a venir acá tengo mi duda porque vean esto aquí aquí capítulo 5 wow pues el capítulo 5 si son un huevo chavos wow todo esto es del capítulo 5 bueno no creo no sé cómo funciona todo este pedo pero si que nos falta bastante pues bueno lo voy a dejar hasta aquí chavos vamos a pedir mi recompensa ok y cuál fue mi recompensa de esta madre pues bueno no sé de esto lo voy a continuar en el próximo episodio ahorita lo voy a dejar acá ya vamos avanzando quiero avanzar más que nada porque hay ciertas cositas que no puedo hacer si no he avanzado en el nivel por darles un ejemplo me voy a venir aquí mi personaje más fuerte ahorita es este amiguito ahorita le quité lo que es el equipo para dárselo a Bam porque el equipo que le tenía equipado a Bam a este que diga que es mi personaje más fuerte se lo puse a Bam para poderme pasar la historia ya luego se lo voy a pasar a este que es mi personaje más fuerte que es nivel 65 lo tengo despertado una vez pero si yo quiero superar el límite de nuevo no puedo y me dice que debo de superar el 73-1 y apenas estoy en el 44 o sea es lo que me queda mi duda dices tú a la puta mierda pues me falta un chingo para poder desbloquear para poder tener a personajes arriba de 65 porque ahorita solamente puedo despertar a mis personajes una sola vez y hace poquito regalaron una como se llama creo que todavía está un código tienen que poner lo que es Pumpkin que es calabaza en inglés ya saben P-U-M-P-K-I-N Pumpkin y lo tienen que poner se tienen que venir aquí se tienen que venir a varios y aquí les va a salir la opción algo de cambiar cupón y aquí en cupón van a poner se van a ir a donde dice escanor y le van a dar Pumpkin y te dan varios ítems y entre esos ítems te dan un ítem muy guapo que yo me quedé pendejo porque yo dije puta es el ítem más valioso que hay en el juego definitivamente te dan una estrellita esta estrellita que ven aquí y si bien te dice que te despierta al personaje totalmente puede despertar totalmente al personaje o sea imagínense chavo despertar totalmente al personaje esta cabrón porque todas estas opciones luego para subir todo esto esta muy cabrón y el despertar te da luego como se llama te da cositas chidas y que puedas despertar un personaje totalmente esta muy OP pero desgraciadamente yo no se como se llama a quien despertar tengo mi duda estoy pensando despertar a la amiguita matrona que es de mis personajes que mas me ha ayudado ahorita en el juego gracias a ella es que hemos podido avanzar entonces estoy pensando si despertarla a ella pero bueno eso ya lo veré en un futuro ahorita lo voy a dejar aquí chavos que raro dice que ya terminé la esta pues bueno lo voy a dejar hasta aquí ya luego continuamos en el próximo episodio espero que les este gustando el juego como les digo no iba a traer gameplay todavía porque yo pensaba traer gameplay hasta que tuviera mis 5 tickets de este miren de esta madre de aquí ya me faltan 2 días lo que es mañana y pasado mañana me regalan un ticket mas y pasado mañana me regalan otro ticket y ya voy a tener los 5 tickets una vez que yo tenga los 5 tickets voy a hacer un gameplay grabando para sacar y para poder llegar hasta acá porque ya saben que cuando llegamos a 200 puntos nos dan a un personaje de estas 3 amiginas y cuando llegamos a 300 puntos nos dan a un personaje de estos 3 entonces como se llama ya dentro de poco voy a grabar un gameplay haciendo unos cuantos sumon para gastarme los tickets recuerden que este banner que está aquí es por el especial de 90 millones de descargas y termina el 16 de noviembre así que ya falta poco y recuerden que de alguna manera este banner es completamente gratuito porque si ustedes son de pacientes pueden estar reclamando lo que es los tickets y al final terminan dado 10 tickets y con 10 tickets disparas las 10 veces y ya llegaste hasta el final por lo cual yo ahorita se dan cuenta he tirado 5 tickets y ya estamos en la mitad ya no me faltan otros 5 tickets y completo la otra mitad y listo entonces al final es un banner que tiene la idea de regalarte literalmente todo ahorita yo estoy guardando mis gemas porque dentro de muy poquito dentro de una semana no se cuanto falta falta casi una semana o un poquito mas poquito menos no se sale el evento de Kino Fighter el evento de Kino Fighter creo que ya esta ahorita pero en Japón o en Corea no se donde en Japón creo no se donde no se donde es la otra versión que esta el otro de ese y el caso es que ya ahorita esta el como se llama el evento de Kino Fighter y lo van a meter aquí como en una semana y media dos semanas y yo tengo muchas ganas de conseguir mis personajes de Kino Fighter así que estoy pensando si gastarme los 600 porque ahí van a poner un banner que si puedes tirar 600 y al final te van a regalar a Terry o a Iori o sea va a estar bastante chido entonces ahorita van a sacar a 6 bueno ya habían hecho colaboración antes con Kino Fighter y habían metido 4 personajes y ahorita en esta que va a venir dentro de poco van a meter esos mismos 4 más aparte van a meter 2 más que es Terry y Iori me parece que van a meter nuevos y pues ando con ganas de sacarlos Terry y a Iori y a Terry te los van a regalar al final pero debes de hacer los 600 disparos puede ser que de caca te los den antes pero por lo que estuve viendo incluso vi gameplays de gente que en la versión japonesa y todo ese pedo tiraban al 600 y prácticamente no les daban no les daban a todos o sea realmente creo que dicen que es un banner mega super difícil que no es muy sencillo sacar a todos los personajes a la primera tirada este banner que viene creo que viene más truqueado que otros que han sacado eso es lo que vi entonces va a estar un poquito cabrón entonces si voy a tener que tirar esta madre oye que es esto retumbo que ha sido ese ruido ay que escalofríos ha sido el grito de un dios de las montañas y se volvió loco un dios de las montañas loco pero es que existe de verdad pues claro que si la cosa es que se habrá que se habrá vuelto loco detrás de que tras quedar cubierto en la sangre del gigante de la armadura jejeje y que diablos es el porque va medio en pelotas parece que es el dios de las montañas así que ha perdido la cabeza eso es un dios de las montañas más bien más bien la sombra de un dios de las montañas sin duda ha elegido imitar a una a un buen tunante uff y ahora que no tenemos elección hay que luchar para sobrevivir ok y porque tengo que pelear contra este este es para el enfrentamiento mortal ok pues bueno ya voy a continuar chavos ahora si lo dejo hasta aquí espero que les este gustando el como se llama espero que les este gustando la serie les digo que me estoy centrando me estaba centrando primero en la historia principal ya después le bajé un poquito y decidí enfocarme en otras cosas ya no me iba a seguir enfocando en la historia principal hasta después pero al final tengo que hacerlo porque ya vieron que no puedo como se llama superar mi límite ni nada de ese desmadre pues está bastante hediondo y pues bueno chavos espero que les haya gustado el gameplay si les gustó el video manita arriba si no manita abajo ni por si no por si no que sea por favor suscríbanse recomiendenme para los amigos de este canal si les gusta juegos que manejamos que se suscriban que comenten que eso es muchísimo agradezco corazón por el apoyo y nada chicos sin más que decir que tengan una muy buena tarde hasta la próxima bye bye gracias chau chau chau